Música Tengo tiempo Tengo tiempo de sobra, me da igual Si, si No empiezo a hablar todavía Señoras y señores Ya solo queda una escena y empieza Bienvenidos al programa de la vida moderna Hoy trataremos temas como ¿Qué es realidad? ¿Qué es magia? ¿Quién fue la primera persona? ¿Por qué hay tantos tipos distintos de animales? ¿De qué están hechas las cosas? ¿Por qué tenemos noche y día, invierno y verano? ¿Qué es el sol? ¿Y qué es un arco iris? ¡Un fuerte aplauso para David Broncano! Gracias Muchas gracias Has sido ambicioso, has tocado Unos temas realmente complejos Igual salen Es que lo bueno de este programa es que tú dices temas al azar Y es posible que alguno salga Por el transcurso del propio programa Pero Quiero empezar rápidamente con esto Porque tenemos muchas cosas que tocar Y la primera noticia creo que os va a gustar bastante No lo sé, luego decidme si me equivocaba Dice Es que tiene muchos elementos clásicos de este programa O sea, si hiciésemos cada semana una revista Con la crítica de la vida moderna Esta se llevaría cinco modernitos Uy, me gusta mucho, eh Cinco modernitos para esta noticia Dice El nuevo secretario de Sanidad del PSOE de Ceuta Dimite porque en realidad es de UPyD Y solo es la punta del iceberg Cuando empiecen a tirar de la manta Verán cuántos son de UPyD y no lo habían dicho hasta ahora Igual no lo sabían Claro, es que ese es el tema Y es que hay mucho movimiento en UPyD siempre O sea, Rosa Díez en realidad viene al PSOE Tony Cantó pasó por UPyD, si no recuerdo mal Y luego se fue a Ciudadanos En UPyD o vienes o vas No... Quiero decir, UPyD no es el fin Es el camino UPyD es la cocaína UPyD no puedes estar mucho tiempo ahí Porque, joder, ese rato es muy divertido Pero te quedas puto loco Mira Álvaro Pombo Tuvo una sobredosis de UPyD Y, joder, el mítin de vista del mítico de UPyD, UPyD Es porque llevaba demasiado tiempo en UPyD O sea, hay que o llegar O irrumpir por sorpresa O irte rápido Porque si no, eso es extramonio Y dice El nuevo secretario de Sanidad del PSOE de Ceuta José David García Ha anunciado su dimisión en menos de 24 horas Y dice Porque, entre otras razones Es afiliado activo de UPyD Desde hace varios años Joder Hombre, y lo que me gusta es otras razones Como si no fuese suficiente por eso Es como, mirad Soy de otro partido político Afiliado desde hace 8 años Y es que aparte os odio ¡Ja, ja! Y os he pegado el Zika ¡Estáis embarazados! Dice, dice luego Habla ya el tío Dice Debido, ha sacado un comunicado Dice Debido a mi afiliación activa a UPyD Me es imposible aceptar Tanto moral como ideológicamente el nombramiento Ha explicado en el comunicado Y a continuación Ha tirado una bomba de humo Y se ha ido por los andamios del teatro Mientras gritaba Rosa Díez lo habéis dicho antes Es verdad Rosa Díez dijo que había mucha gente de UPyD Sin saberlo Igual lo dijo en serio Les inoculó un virus Y ahora están empezando a brotar Igual ahora en el Congreso Empieza a pasar en el Parlamento Poco a poco Hay gente que dice Joder, pero ¿Por qué tengo esta necesidad de gritar UPyD, UPyD? El picorcito de UPyD El picorcito de UPyD Esto se une Hago ya para acabar Se une a una noticia de la semana pasada Que no comentamos Que dice El líder de la célula yihadista de Melilla Estaba afiliado al PP Ojo con las ciudades autónomas Que Igual las estamos dejando demasiado autónomas Mucho undercover ahí O sea Y además Todos grupos peligrosos UPyD Esto otro O sea Ninguno Ninguno se va Es que yo en realidad estaba afiliado a Greenpeace No, no, no El ISIS UPyD Todo lo que Estados Unidos defiende como el mal Bueno Zooty y Melilla Hogar de la emboscada Igual no es el único sitio donde hay barrancos Así que seguiremos vigilando muy de cerca Zooty y Melilla Y por lo pronto esto es la vida moderna Gracias por venir chicos Dale coque Y empezamos ¡Bien! 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 I wonder what would happen if he took her away I said the Joker is a wanted man Makes her way out across the land Seems sifting through the sand So I'll tell you all the story about the Joker and the thief Barrio Listero, Aston Villa 3 La vida moderna Oh, que bien, que a gusto Que a gusto, que bien Estás a gusto, que maravilla Héctor de Miguel Martín Salamanca 1977 El dolor de volver a casa Ayer decidimos restituir, ¿no? El orden de las secciones al, bueno Al orden originario, fundacional de la vida moderna Decidieron tus cojones Efectivamente, sí, sí, yo es que sabes que utilizo todo el rato El plural mayestático para mis decisiones Decidimos, guiño, guiño Sí, y joder, y hoy pues eso Ya como en casa de nuevo, quiero pedir un aplauso Para Ignatius Ikekeke, que han vuelto un día más ¡Ignatius Foray! Siempre en su sitio El hombre que abrió el camino a Soria Pero, ¿dónde has quedado hoy? Ayer dijiste que ibas a cantar cada día un... Bueno, camino a Soria Camino a Soria Un guiñito ahí a Gabinete Caligari ¿Y cuál es esa? Camino a Soria Joder, que no has dado ni una Esa, no es la melodía esa, ¿no? No es así Pero es la letra Yo he pedido la letra La letra Está bien ¡Toca la Uli! Una vez más Está muy buena esa Ojo, que ya Coque ha puesto eco, ¿eh? Claro En una invitación a que cantéis Camino a Soria Un día cantamos Camino a Soria Pero hoy no La gente está tranquila La gente está tranquila con el cambio de secciones de nuevo Sí Se han aplacado mucho las bases Se han aplacado Ahora que ya hemos retornado a los orígenes Hay que decir que nos hace mucha gracia Porque en realidad el cambio de secciones Como ya muchos ahorita cuentan Era una puta gilipollez De hecho era una parodia de cambios Porque la noche de antes de empezar el programa Que nos reunimos a cenar Para preparar toda la temporada Dijimos, joder, no hemos pensado nada nuevo Y dije yo ¿Y si cambiamos de orden las secciones para hacer el tonto? Y era como ¿Habéis cambiado todo el programa? No, menos Si era justo Era una broma Veníamos a decir que no hay ningún cambio No, no hay ninguna novedad esta temporada La cabecera Y también ha traído mucha controversia Sí, joder Pero bueno Pero ya va entrando, eh Ya va entrando Ya va entrando La musiquilla esta ya va Tinkin, pincante Ya va entrando A ver si se me ocurre una performance Con la nueva Es lo que falta Bueno, vamos con un poquito de promoción, por favor Hombre La promoción Gracias, Joke Promoción de la que da un poco de rabia Lo reconocemos ¿Por qué? Pero es que septiembre Mañana Estamos en Galileo Mañana miércoles, día 20 Con nuevo show O no Vamos a ver Que vengan, que vengan Y se van a enterar lo que tenemos preparado No, no os tengáis muy en cuenta No vamos a decir nada Pero prometimos que íbamos a hacer un show totalmente nuevo Lo vamos a hacer totalmente nuevo Pero igual es totalmente malo Eso no, claro Digamos que a esta hora Bueno, no voy a decir nada más No voy a decir nada más En fin Es muy lamentable 22 en Málaga 23 en Almería Está todo agotado Lo sentimos muchísimo Y está agotado también la extra La función extra del Bermud Que pusimos en Valencia No jodas La que dijimos que abríamos el domingo por la mañana Sí, la que dijimos el domingo a las 12 y media Por favor no traigáis a los niños Es de mayores también Pero es el domingo a las 12 y media de la mañana Y la de Londres el 17 de noviembre Viernes está a puntito de agotarse también Así que hasta aquí La promoción Y ahora ya sí Vamos con la sección de hoy Amigos Hoy cambio absolutamente radical Como diría Giro de 360 grados Hablemos del iPhone X Había un elefante en la habitación ¿Pero se llama así la sección? No Se llama así Parecía que sí Pero si no ha salido todavía Sí, ha salido Bueno ya Pero no está a la venta No está a la venta Pero ha salido Ha sido presentado Encuesta rápida por aquí Por las gentes ¿Sois de Apple? Levanten la mano Levanten la mano los usuarios de Apple Por favor Los fanboys Bueno Prácticamente la mitad Un 50% más o menos Sí, 50-50 Tú eres de Apple Sí, a tope Tú no Yo no Pero me pienso hacer Te vas a ver Me pienso hacer Pero para que no parezca Que me he vendido Voy a ponerle la manzanita Y luego fuck Eres como el del PSOE de Ceuta ¿No? En realidad un día Hay que decir que tú no eres de Apple Pero llevas un móvilaco Que es más caro que todos los Apple Por eso digo yo Claro, claro Que no hace falta ser de Apple No, no, no Es que a eso vamos Ha sido presentado el iPhone X Con mucha expectación Pero esta sección entonces Es práctica tecnológica, ¿no? Es práctica Héctor de Miguel El geek El geek El early adopter El IT consultant Exacto No sé qué más palabras hay de flipado De esto de la tecnología El techie El techie Sí, sí Bueno, todo eso El fanboy El fanboy de Sí, pero es que a mí me pasa una cosa Yo tiro de Apple Pero no soy fanboy de Apple O sea, ha habido Yo tuve el iPhone 1 El iPhone 1 No jodas Hace 10 años, claro Claro El iPhone 1 troncho Un día lo traigo Ah, porque lo guardas Sí, sí, lo guardas Pero no lo llevas luego al Cas Converter No, no, no Yo los guardo Los guardo Los guardo porque luego Dentro de 20 años Algún flipado Va a pagar mucho dinero No, y aparte ¿Qué necesidad tú tienes De tener más dinero? Para que lo voy a vender Efectivamente Y de ahí pase al iPhone 3 Yo creo Sí iPhone 6 O sea, yo no siempre he tenido Apple Porque hay veces que me enfado De ser una puta mierda Y esta es una ¿Estás enfadado? O sea, me he enfadado con Apple iPhone X 10 años El décimo aniversario de Apple Todos esperábamos Una gran revolución Digamos Sí Un teléfono nuevo Han sacado una puta mierda Pero hombre, ¿qué dices? Es una mierda ¿Pero qué dices? No vale, pana Pero qué dices La innovación La innovación Mira, en vez de números Lo ponen en número en romano Eso sí Eso sí Que había mucha cosa con el nombre ¿Cómo es? iPhone X iPhone X Es iPhone X, ¿no? Yo creo que es iPhone X No jodas Pero si lo más guay Es que sea un iPhone X Ya, pero han puesto números romanos iPhone X Pero iPhone X En la Keynote El que lo presentaba Se refería todo el rato a él Como iPhone X O iPhone X iPhone X diría iPhone X iPhone X Es el sabio Pero ¿cómo va a ser? No diría iPhone X Pero ¿cómo lo decía en inglés? iPhone X iPhone X Con ordinales Con lo cual iPhone X iPhone X Empezando por el nombre Jamal Pero vamos a la que se supone La que es la mayor innovación Hacelo de que si haces así Con los dedos para afuera Se abre Se hay muente a la pantalla El zoom Pues si no No puede estar muy mal Si no O sea Si tú le haces con los deditos así El zoom in Y si lo haces en inverso Haces zoom out Hombre Pues mil euros ahí Tú los pagarías Yo los pago 1300 1300 Pero al final vamos a hablar del precio Una de las mayores innovaciones del iPhone Es el reconocimiento facial Sí O sea Ahora Ya ni dedito ni nada Te mira la cara Si tú le miras así intensamente Sí Ábrete Y el iPhone claro Pero sirve para el sexo facial también Ojalá El iPhone se turba ¿No? Ante tu presencia Y se abre Claro Y ahí han surgido Muchas preguntas Muchos chistecitos De si le pongo una foto Claro Y si me pongo Y si está dormido alguien Si estás dormido tú Por ejemplo Y alguien Te pone el iPhone así encima Hostia no había pensado esto Pero esto es dramático Y se abre Si alguien ha participado En un bucaque muy abundante Con el móvil Se puede identificar Quién es esa persona Cuidado ¿Cuántos bucaques Ha tenido que hacer Para que el iPhone Diga yo por ahí no? Mira Una cosa es una cosa Y otra que O si te hacen un mortadelo Por ejemplo Con un apoyo en la cara Reconoce que sigue siendo Vargas Llosa Te lo identifica Es Mario Vargas Llosa A mí no me engañáis A mí es una función Que no me convence La verdad Me gustaba lo del dedito Me gusta Me gusta lo del dedito Me parece más seguro Y además es verdad Que tiene ahí un rollo El dedito también Durmiendo te lo podían hacer Ya es verdad O muerto Claro Estás ahí y tal Te cogen el dedito Y te desbloquean el iPhone O le cortas un dedo a alguien Claro Y tú vas con el dedo por ahí Desbloqueándole el iPhone Bien Eso no nos acaba de convencer Otra de las grandes innovaciones La carga inalámbrica Que ya ves tú Porque esa también La va a llevar el 8 y el 8 Plus ¿Cómo carga inalámbrica? Carga inalámbrica ¿Lo echas ahí a un cubo? Sí, sí, a un cubo El iCubo Que lo venden aparte Lo deberían hacer así Que pones como una cubeta Para los gorrinos Y ahí echas el iPhone Como ¡Cárgate! O el iSofa Porque ahí se carga Esto tampoco es Además todas estas Presuntas innovaciones Ya había teléfonos Android Que las tenían Realmente no son tan innovaciones Otro tema que ¿Cómo analizas el mercado? A mí me perturba muchísimo La batería Este es el 6 Pero en el 7 pasa igual La batería es una puta mierda Y al año y medio Es una reputísima mierda ¿Y qué hacemos? ¡Coño! Eso no lo ha visto nadie En Cupertino ¿A ellos no les pasa? ¿Dónde en Cupertino? ¿Qué tienen? ¿Unas baterías especiales de Cupertino? ¿Qué no les pasa? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Por favor! ¡Hombre, por favor! ¡Es verdad! ¡Obsolescencia programada! ¡Cojones! Este puto reloj Dura 21 días la batería ¿Cómo puede ser que dure 21 días? Y esto dure dos horas usándolo Bueno, porque le da mucho uso Joder Bien, en la comparativa En la página oficial de Apple Dice La batería del iPhone X Viene durando Una hora más que la del 7 ¿Qué pasa? Ah, en vez de 2, 3 1.300 Pero te estás enfadando ¿Pero por qué estás? Estoy indignado Es que estoy francamente indignado Pues no te lo compres, joder No, no me lo voy a comprar Pero tú sí Hombre, por supuesto Porque eres un flipado Eres un flipado Y este es un móvil Que es lo que estamos demostrando aquí Este es un móvil Hecho exclusivamente Para flipados O sea, para gente que se flipa Por 1.300 pavos Te compras un móvil mejor que eso Y una tele Sí, nos ha jodido Y un Lada Niva del 85 Pero claro En algún momento hay que No, no, no Vamos a ver Otro tema El botón El iPhone X Como es todo pantalla O casi todo Ahora lo veremos Porque eso también No lleva Desaparece el botón Cosa que a mí Un señor mayor Ya acostumbra al botón Que ya me lo han cambiado De un a otro Ya no hay que presionar No tienen dónde agarrarte Un puto lío Eso a mí es naufragar En el océano De las tecnologías ¿Y los botones que tiene? No, es todo pantalla Es todo táctil Esa mierda es Como el tuyo De todas maneras Ah, que el mío es igual El tuyo tampoco tiene botón Ah, vale, vale No sé Yo intento empatizar Claro, claro Yo reivindico el botón De la misma manera Que los freaks de la BlackBerry Decían No, yo nunca me iré Al teclado táctil Y ahí siguen Con el tecladillo Yo reivindico ¿Tú cómo vuelves A la pantalla de inicio entonces? Claro, tienes razón Es verdad, es verdad No sé ¿Pero cómo lo haces tú? Me lié Pues táctilmente ¿Pero no recuerdas Cuál es el gesto? Hay una flecha Que hace así Y entiendo yo Que es para atrás ¿No? Que dar una vueltita Y lo cierta Vamos a una de las cosas Más indignantes Antes del precio Que es lo más indignante No para mí Que soy rico Digo para las gentes Pero bueno Hay una cosa Te venden el iPhone X Y dicen No, la pantalla infinita Es mentira Porque se ve un poquito Al borde negro ¿Y por qué es imposible Físicamente? No, mira Es que si nos ponemos así Claro No, no El móvil de Nacho Sí tiene pantalla El efecto ese Enséñalo, porfa Pero es infinita El efecto Edge Sí, el efecto Que no hay bordes En la pantalla Ya, pero infinita Tampoco es Bueno, ya Ni las piscinas infinitas Pero quiero decir Que a mí De hecho casi no me lo compro Por eso Porque no es infinita Claro, porque Digo, yo giraba la cabeza Era como Como los que pensaban Que la tierra era plana Y Vamos a ver Como cuando te agachabas En la tele de niño Para ver las bragas A las actrices A ver si por aquí Nadie hacía eso Vamos a ver Sí Vamos a ver Una imagen de la pantalla Del iPhone Por favor Del iPhone X Sacada de Bien, ahí está La pantalla Efectivamente no es infinita Pero ojo al troncho negro ese De ahí arriba Es decir Me vendes un móvil Que no va a ser todo pantalla Pero porque tienen que poner ahí Las cámaras Y de repente Tienes un troncho ahí Que no se puede quitar Además Que es de software No es de hardware Porque la cámara ocupa muy poco Se podía haber quitado No, pero como se va a poder quitar Y de hecho las aplicaciones Las podían haber desarrollado Para poner todo eso negro Y tal No, no, no Te lo tienes que comer así El de Nacho sí Tiene toda la pantalla Pero que eres ingeniero industrial ahora Ese troncho negro Ese bigote de Aznar Que se han dejado ahí Es el símbolo del fracaso De Apple Y ya vaticiné Ya vaticiné El triunfo de la selección española ¿Cómo se nota Que cuando no está el perro Steve Jobs Cuando no está Steve Jobs Fíjate el desmadre que hay Steve Jobs Esto lo hubiera ¿Cómo que cuando no está el perro? Cuando no está el perro Cuando no está el Se escapa la gallina Claro Cuando no está el perro Se escapan la gallina Y hacen lo que quieren Vamos al tema más polémico El precio Precio del iPhone X Hay dos versiones solo Porque es que Apple es la hostia Es O64 ¿Por qué está tan enfadado? O 64 gigas Que ya sabemos que es poco Bueno O 256 Que es muchísimo Claro No hay una La M128 No, no, no O 64 O 256 Vale Precio para el iPhone X 64 1159 Eurazos Bueno Vale, bien Precio para el de 256 Sí 1329 Eurazos Poco me parece Bien Precio en América Para el de 64 ¿Cuántos? 999 dólares O sea, como 900 euros No 836 euros Mira, por aquí ya sí que no O sea, la diferencia de euros De un lado a otro Es de 1159 a 836 ¿Qué me estás diciendo? Precio de... Pero anoche no dormiste No, no, no Estaba muy indignado Cotejando datos internacionales Dios mío Sí señor A la vez que veía los emis Y por el otro lado 1149 Un momento, un momento Sí, sí, no, no Pero espera Es que esto va ahora Es que esto va ahora Esto va ahora No te lo he visto tan enfadado nunca 1149 dólares El de 256 allí O sea, 961 euros Sí, sí Ojo, eh Pero ¿por qué te lo has apuntado en grande? Esta es la diferencia O sea Se lo ha apuntado en una vez 1300 El mismo aparato El mismo aparato vale 1329 euros en Europa Que sí, joder 961 euros en Estados Unidos La diferencia dirás tú Hombre, son 368 euros Que no me lo has apuntado No señor La diferencia ¿Sabes cómo llama esto? Para esta diferencia El molar Esa es la puta Esto es lo que estás pagando El molar Que es un pueblo de la Sierra de Madrid Muy bonito El puto molar Este conjunto vacío de aquí Es lo que flipaos Como tú vais a pagar por molar Hasta aquí la sé El tecnócrata Juan Ignacio Delgado Alemani Granadilla de Abona 1973 Juan Ignacio Me he enfadado mucho ¿Cómo te has enfadado? Me siento pumares ahora Ahora mismo están en su casa Viendo esta sección Javier Marías y Arturo Pérez Reverte Rabiando y me diciendo Pero ¿Cómo no se nos ocurrió a nosotros? Y a su vez invitándote a comer El próximo día En el asador de los tierras Ojalá Bueno, ¿qué? Bueno Voy a hacer un análisis cinematográfico Pues adelante De la semana Ya, ahora, ahora Voy a hablar de It De la película del payaso Que la intenté ir a ver con mi hijo Te lo juro Recogí a mi hijo el viernes en el colegio ¿Te vienen para el juicio esto? Claro Finalmente nos fuimos Eso es lo que me ayuda Es que nos fuimos Pero le dije a Javier Javier, vamos a ver la del payaso Bueno, es que Con la cara que me puso él Es que ni tuve que seguir hablando Me miró como siendo Espera un poco, papá Soy demasiado pequeño Claro, claro Entonces ya me di cuenta De que ese no era el camino Y bueno, no la he visto No la he visto Y voy a hacer un análisis cinematográfico Desde la no visión Joder Vaya innovación, ¿no? Sí, pero solo he visto imágenes de momento Voy a entender que ir solo Frames Sí, frames De lo que está circulando ¿Has visto frames? Bueno, frames 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 se llama ¿Has visto frames? A la pieza, ¿no? A la No, captura Fotograma Fotograma Eso es lo que he visto He visto fotograma Y ya es suficiente Para decir Que prefiero La IT De vieja La película IT Del payaso Cutre De fiestas de cumpleaños ¿Vale? Con la puta mierda De figurita De porcelana De lladró De lladró Que lo está intentando colar Se lo ha vuelto a imprimir Mira, mira En un payaso cutre Toda la vida ¿Cuánto te ha costado Esa impresión en A3 a color? ¿Eh? ¿Cuánto te ha costado Esa impresión satinada En A3 a color? Menos de lo que yo he pensado ¿Cuánto? Cuesta nada No llega a dos euros Joder, vaya imprenta, ¿no? Y mira Mira, la figurita De... Mira, el antiguo El cutre, de verdad Payaso Pero el antiguo Es de otra peli ¿Eh? El de la peli De 1990 ¿Es un remake? Este... No, no es un remake Es un reboot Digamos que Ninguna es la original La original es la novela De Stephen King Bueno, claro Pero miren aquí La mierda esta De el payaso Aquí De la figurita De porcelana Gay Que es gay Hola, soy el payaso De la película Nueva de IT Y soy gay Ay, ojalá termine pronto El rodaje Y pueda volver a trabajar En el circo de su ley Pero soy muy gay Tengo que poner a lavar Mi vestidito De la comedia del arte Mi vestidito De payaso gay De la comedia del arte Entonces yo propongo Una tercera vía Ni payasos cutres De fiesta de cumpleaños Ni figuritas de porcelana De yadró Yo propongo The clown next door ¿Eh? The clown Hostia Ignatius con un globo En una fiesta The clown next door Es Ignatius En pantalón corto Con un globito Un globito verde Un globito verde Muy a fuego Con el atuendo El payaso Que podría ser tu vecino Elite que te da Los buenos días Elite que te da Los buenos días Elite que te hace Grito sordo Y luego te da un abrazo Elite que sale Con tu hija The clown next door The clown next door Qué bonito concepto The clown next door No hay que Por qué Por qué cargar las tintas Claro que Que yo creo Que sería más terrorífico Joder Vamos a pasar Al análisis Cine matográfico ¿Eh? Cine matográfico Alquilar la película EAT En el videoclub de Malasena El videoclub ficción Recordemos que sigues Yendo al único videoclub Que queda en España Y te digo más Teniendo las películas En mi casa Bajo alquilarlas Lo sé, lo sé Un romántico Pues queda el de Malasaña Y el de Artesio de Molina Así que alquilé la película EAT Y grabé con el móvil La escena que quiero analizar No, espera un momento ¿No has vuelto a hacer eso de verdad? Lo he vuelto a hacer El otro día lo hice Con En busca del fuego Una película de Jan Jackanoy La grabaste con el móvil Y hiciste zoom Como realizando Aprovecho Ya que la grabo Hago mi propia lectura Sí, faltando al respeto A esos directores Tú consideras que esa realización No es válida Y haces una alternativa Pero a lo mejor mejora la obra Bueno, yo creo que en este caso La he mejorado Y si no, díganme ustedes Es el trocito que voy a analizar Esto está grabado de la tele, ¿no? Sí Vale ¿Esto es de la nueva o de la vieja? De la vieja Sale un barquito de papel Andando por... Navegando sobre el agua Al lado de la acera Ese barquito es el estado del bienestar Mira, mira, mira El estado del bienestar Se mete por la alcantarilla El niño se agacha a buscarlo Se agacha así Y atención Esta realización es la natural Atención El niño está ahí Hola, Georgie Habla el payaso Se avecina a su estito Hostia Ahí está Y el payaso se asoma la cara Sí Es la escena más famosa de la película La escena del barquito de papel La escena de la muerte de Georgie ¿Quién muere? Muere el niño No jodas Hombre Y no quiero hacer spoilers Vuelva, no quedes Eso para... Pero ahí estaba ya realizado ¿Por qué? Esa es la realización mía La realización mía ¿Y en la original qué? Es más aburrida Es verdad que había muchos zooms a las caras Claro Todo el rato a las caras Y al barquito de papel Mi teoría Mi lectura Es que ese barquito de papel Que el niño pone en el riachuelo Pero se acaba yendo por la alcantarilla Ahí es donde se encuentra el payaso Que luego le asesina Ese barquito de papel Es efectivamente El estado del bienestar No, no, no Atención Aplauden dos personas El estado del bienestar En el sentido social y político Y en el sentido de la infancia de los niños O sea, no solo vas a volver a realizar la película Sino que vas a reinterpretar No, no, no Es que la película va de eso O por lo menos la novela de Stephen King va de eso El libro de It Se dice en la novela Que It aparece cada 27 años Se hizo la película en 1990 Se ha hecho la nueva película en el 2017 Cada 27 años Reagan terminó su mandato en el 1989 Trump inicia su mandato en el 2016 27 años Justo Es una especie de recordatorio De que aunque haya años buenos Siempre el mundo vuelve a ser una mierda Sí, sí, sí Es que es eso Y luego Se hace el paralelismo social El paralelismo social Nunca podemos estar a salvo del todo Ni siquiera un payaso Que es lo más guay para un niño Bueno Nos garantiza Bueno, luego sí Podemos interpretarlo Pero en principio el payaso Se relaciona con algo guay para los niños Ni siquiera de un payaso te puedes fijar Entonces la película juega con eso Con el miedo social Que se reproduce cada cierto tiempo Y con el fin de la infancia En tu infancia te sientes muy seguro En un momento dado Protegido por tus padres O por quien sea Pero tarde o temprano Y esa es la vida Vaya inflexión de voz Tarde o temprano Acabas dándote cuenta De que estamos solos Estamos solos Y tenemos miedo Así es Cualquier niño se da cuenta de eso Stephen King lo dijo Stephen King dijo Dejamos de buscar fantasmas y monstruos Debajo de la cama Cuando nos damos cuenta De que en realidad Están dentro de nosotros Toma Stephen King dijo Los monstruos existen Los fantasmas existen Viven dentro de nosotros Y a veces ganan Señoras y señores Pido a todo el mundo la ayuda Para ¿Me chechito un millennial? Se quita la camiseta De chechito David Broncano Te voy a proponer Que te tapes los ojos ¿Con qué? ¿Con las manos? Con no Con la camiseta ¿Con tu camiseta? It's for the show Señoras y señores Pero hostia Está empapada cabrón Perdón ¿Quién lo iba a decir? Bueno como cuando jugamos Al balon sexto Ya pero no me la puse No te metí la cara Entre las tetas Joder Señoras y señores Yo te la doy No, no, no Sí, sí, no No, sí, no Pruébala tú Póntela tú A ver si te da gusto Vamos a cometer Un nuevo crimen Joder Un nuevo crimen Para propagar El terror De la comedia Joder es que huele a choto Señoras y señores Pido la ayuda De todo el mundo David Broncano Y este es el lema De la película Tú también Flotarás 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 ¿Qué pasa? Tú también Flotarás Tú también Flotarás Tú también Tú flotarás Tú también Flotarás ¿Qué pasa? Tú también Flotarás ¿Qué pasa? One, two, three Quítate la máscara ¿Pero esto qué es? Tú también Flotarás Tú también Flotarás Tú también Flotarás Los Pachachos Los Pachachos Los Pachachos No queríais cambios En el programa A partir de ahora Todos los programados Vamos a ver Como los Tiki Phantos Vamos a ver Vamos a ver Es que no puedo hablar No sé si en la radio Se me oye bien Porque tengo una careta De payaso Que se me ha puesto Me han tapado los ojos Y cuando los he abierto Había una fiesta de payasos Con Ignatius desnudo Luces rojas Y globos por ahí Entonces La versión cutre de los Kiss Existieron los payasos de la tele Somos los payasos de la radio Con esta nueva performance Quiero pedir desde aquí Un aplauso para Ignatius Farray El payacho mayor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No sé muy bien qué ha pasado, pero buscadlo en YouTube Porque, joder, ha debido dar gusto verlo Al menos no ha acabado en suicidio colectivo Que es lo que yo esperaba que iba a pasar La otra opción era un mortadelo Estaba teniendo un mortadelo Y justo por eso os agradezco que no lo hayáis hecho Así que un aplauso para Ignatius ¡Ignatius for right! ¡Esto es lo Miguel! ¡El liste para lasaña! Un aplauso para Bea, Polo, Alec, Nacho, Coque Pinado, Pablo Palacios ¡Nos vemos mañana! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!